¡Hola! ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Qué tal? Hoy os traemos Majid Bajidi, presentando en la India En donde poco después realizaría la maravillosa Más allá de las nubes, Majid diría Mis películas proceden de la realidad y el corazón, y cuando las cosas se basan en el corazón Pueden ser afectadas por todos los públicos Entonces, en la casa repleta de gente, diría que todo el mundo estaba en verdad conectado con mi sentimiento Hay un equilibrio muy grande en la nueva generación en India, y esta tiene la clase de apoyo adecuado Podría devenir algo excelente para los nuevos cineastas indianos Podríamos estar a punto de conocer a un nuevo Satyajit Rai Majid Bajidi nacería en Teherán en una familia de clase media Empezaría a actuar en grupos de teatro amateur con 14 años Cuando su padre murió, Bajidi empezó a nutrir sentimientos de culpa por no haberse lo contado nunca Mintiéndole todo el tiempo y escabulléndose al teatro Se sintió muy mal que él se hubiese muerto creyéndose sus mentiras Por eso, Children of Heaven, lo dice hoy día, está dedicada a todos los padres Después de recibir el diploma de secundaria, empezaría a estudiar en el Instituto de Arte Dramático de Teherán Durante la Revolución Islámica del 79, su interés por el cine le llevaría a actuar en varias películas Notablemente lo haría en Baikot del gran Mossein Macbal Ba Donde hacía de un comunista frustrado, Inter Baram de Ali Yadgar Sadar Aban Donde dio vida a Andargó Más tarde empezaría a escribir y dirigir sus propios cortos Y su primer largo, Baduk, presentado en la Kinzen en Cannes, le valdría varios premios En el Fahir, el festival de Teherán Desde entonces ganaría varios premios y reconocimientos por todas sus películas Children of Heaven sería incluso nominada al Oscar como película de habla extranjera en 1999 Se haría con muchísimos otros galardones Veinte años después de su estreno, esta historia simple sobre un hermano, su hermana y un par de zapatos Persiste en la memoria de todos cuantos la vieron Quizás sea precisamente la simplicidad de sus historias El mimo y la dulzura depositados en los cuentos ínfimos e invisibles Que parecen transformarse en medida del cosmos entero La fuente de la grandeza de Majid El color del paraíso, otra de sus más aclamadas películas Cuenta simplemente de un niño ciego y su padre que se vergüenza de él Aquella ganaría el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Montreal Y se convertiría en una de las películas asiáticas más vistas Varane, lluvia, de 2001, relata como Latif, un trabajador turco de 17 años, se siente irresistiblemente atraído por Ramat Una bella joven afgana Inesperadamente, la impensable revelación de Ramat cambia sus vidas para siempre La película también ganaría el mismo galardón que su predecesora en Montreal Y estaría nominada por la Academia como mejor película de habla no inglesa En 2001, durante la guerra anti-talibán en Afganistán, Majid produciría el emotivo documental Pa Berane Ta Herat sobre los campos de refugiados Le valdría el premio Fipresi, el Douglas Sirk y el Amici Vittorio de Sika En 2003 En 2005 dirigiría Ber Ed Magnum Sobre un hombre ciego que se enamora de una mujer que no es su esposa Cuando tiene la oportunidad de volver a ver de nuevo La película igual de emocionante que las anteriores Siempre poniendo el dedo en la llaga Siempre poniendo a prueba nuestra moral Y afinando al máximo nuestra conducta ética Majidi es uno de los directores iraníes más influyentes Y sus películas son auténticos poemas En 2015, Majidi retiraría su película más polémica Muhammad, son of God, del festival de cine danés En protesta por la publicación de historietas satirizando al profeta Muhammad La película que cuenta la infancia del profeta Estaba programada como parte del festival Pero por otra parte, la cinta ya le había traído más de un disgusto al director Extrañamente encontraría detractores de aquella En la mayoría de países musulmanes donde la presentase Pero siendo Majidi profundamente creyente No habiendo enseñado en ningún momento la cara del profeta No se entiende la postura de aquellos que sostienen Que la película atenta contra el islamismo Majidi dice preferir la palabra humanidad en lugar de religión Y quizá ese sea uno de los mayores motivos para la animadversión suscitada Dios nos dio tantos sentidos No es bueno llamarle religión Por otra parte, Majidi afirma que la política es como los periódicos No puede sacar la noticia de ayer, hoy, lacónico Al respecto de las mujeres que salen retratadas en su película Explica que de acuerdo a su cultura No hay problema en el hecho de que las mujeres trabajan en el cine Cuestiones como la utilización del velo Que la mujer actúe tocando un hombre que haga de hijo o marido suyo Majidi prefiere desmarcarse Estamos listos para cooperar en la producción de cualquier película Que presente Muhammad al mundo Somos un país islámico Conocemos la cultura relacionada Y tenemos la capacidad de producir tales películas ¿Cuántas nos hicieron ya sobre la vida de Cristo? Recomendamos Baram Una de sus maravillosas películas Preciosa Chao Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.